¡Santiago Wanderse de Valparaíso! Está el capitán Pizarro frente al árbitro Cristian Lemus. Ya estos equipos habían abrochado el ascenso a la división de honor. Sin embargo, estaban disputando el honor de quedarse con el título para aquella temporada. Un partido que nos pidieron todos nuestros amigos de las redes sociales. Veamos el centro de Renato Garrido, el cabezazo de Almirón y la pelota que se va al fondo de las mallas. El gol para la escuadra de Santiago Wanderse de Valparaíso. El argentino Almirón en la apertura de la cuenta venciendo al portero paraguayo Evaristo Massi. Que defendía al cuadro itálico que era adiestrado por el señor Jorge Aravera. Veamos la reiteración. El centro por parte de Renato Garrido, la anticipación de Almirón y la pelota que se va al fondo de las mallas. Presionó el equipo de Audax Italiano en busca del empate. Pero siempre más cerca la escuadra porteña. El remate de Jorge Pérez, respuesta de Evaristo Massi. En este equipo destacó González que va a rematar. Atento el portero Peña y Lillo. Figuras de esta escuadra que ascendió en la temporada 95 en Audax Italiano. Claudio Figueroa, Felipe González, Alejandro Carrasco. Cuando termina ahí el primer tiempo, Rodrigo Delgado. También estuvo Fernando Abtengo, Fabián Vázquez. En fin, muchas figuras para marcar el ascenso de la escuadra de Audax Italiano. Pizarro para Pérez. El pase por la banda izquierda donde aparece Rodríguez. Viene el centro de Rodríguez. Y otra vez Almirona, anticipándose a la mala salida del portero Massi. Y el balón que se va al fondo de las mallas. El 2 a 0 para darle la alegría al hincha Caturro. La esperanza de un nuevo título en el fútbol profesional chileno. En este caso, en la división de ascenso. Ahí está Reinaldo Navia. Veamos la reiteración. Almirona que la toca para Pizarro. Apertura de Pérez por la banda izquierda. Va a aparecer Rodríguez. Le decían carecueca a Rodríguez. Viene el centro. Y el golazo de Almirona ante la mala salida del portero itálico. El centro al área. Ante la presión de la escuadra de Audax Italiano. Responde en segunda instancia el portero Peña y Lillo. Se defendía Wanderes. Pero se daba tiempo para el contragolpe. A través de Jorge Pérez. La pelota que se va desviada. Tuvo algunas otras opciones el equipo Caturro. Como esta que van a observar. La protege Claudio Núñez. La toca atrás. Y el remate obliga a una buena intervención del portero Baris Tomasi. Llega la escuadra itálica. El pase profundo al área. Atento el portero. Lograba sacar en primera instancia. Ante la insistencia se produce un penal por parte de Zaragoza. Que va a convertir el argentino Fabián Vázquez. Rematando de derecha. Batiendo completamente al portero Peña y Lillo. Últimos instantes del partido. Jorge Pérez que toma la pelota. Se le entrega al juez. Termina el encuentro. Santiago Wanderes de Valparaíso. Campeón del ascenso. 1996.